Os traigo una receta de sopa y pa con sabor subvítica. Necesitaremos 200 gramos de harina, 100 mililitros de agua caliente, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y por supuesto aceite de oliva virgen extra para fríos. Estamos haciendo la masa. Aquí tengo las piezas ya, eso es una bolita, luego con el rodillo y cuando las echo en la sartén las dejo finitas, que me gustan a mí, con una poquita de sal, que a mí me gustan así como saladitas, como churritas. Estas de aquí llevan azúcar glas y estas llevan miel extra. Gracias.